A los manteros No, pará, pará Pará que este gorro se lo compré a ellos, eh Cinco pesos, mirá lo que es, eh Aparte les estoy haciendo los papeles Los estoy poniendo en blanco a todos Se levanta la mañana con el sol Pone su rutina en marcha Trabaja para los argentinos Él es El pollo Sodero El pollo es de toda la gente ¡Qué pegadizo! Que vota inteligentemente Con el pollo sodero candidato Hay chorro para rato Con un solo chorro alcanza y no sobra Ayuda al remisero y al capaja en una obra Un chorro a los perros Juegando a los canteros y al FMI ¿Qué hacemos? Con un solo chorro ¡Basta! Con el pollo sodero candidato Hay chorro para rato ¡Gracias! ¡Gracias!